continuamos con la alimentación de estos ejemplares del museo popular de siloé en la mona de siloé así lo dejo hasta mario ordeñando hoy martes 20 de junio mientras la temperatura muy fuerte este sol que comienza a calentar fuertemente lo que indica que el día va a estar muy caluroso y aquí seguimos con la orden